¡Hola, Atomi México y Colombia! Me llamo Mika. Me llamo Vladimir. Y somos Star Master de Rusia viviendo en Kazajistán. También somos miembros del Club de Líderes Royal. Gracias por invitarnos hoy a la Academia del Éxito de Atomi México y Colombia. Nos gustaría contarles nuestra historia. Tengo 36 años y soy un coreano de segunda generación, lo que significa que tengo sangre coreana a pesar de haber nacido en la Unión Soviética. Mi formación académica es de programador en N.H.T. Conocí a Atomi en Corea del Sur cuando estaba como profesor enseñando ruso a estudiantes coreanos. Mi nombre es Mika y trabajé de maestra de inglés y tengo 31 años. Nos mudamos a Corea del Sur por razones médicas y nos quedamos allá por un tiempo. Conocimos el negocio Atomi a través de los cursos de coreano que Vladimir estaba tomando. Estaba atendiendo los cursos de lenguaje del Centro Global de Seúl cuando conocí a mi patrocinadora. Y sentí que ella estaba muy ocupada. Ella no atendió la primera lección y casi no atendió el resto del curso. Siempre llegaba tarde y se la pasaba en el teléfono. Eso me llamó la atención. ¿Por qué estaba tan ocupada y qué hacía? Me acerqué y le pregunté qué es lo que hacía y si necesitaba un ayudante. Ella me rechazó. No me dio mucha información, pero me dijo que estaba trabajando con empresas coreanas con productos de alta calidad. Eso fue todo. Seis meses más tarde, ella me contó sobre Atomi y que era una compañía de mercadeo en red. Me registré inmediatamente. En estos tiempos yo estaba buscando nuevas oportunidades y comprendí que esta era una gran oportunidad para todos. Es por eso que me registré y compré algunos productos. Vladimir solía trabajar todo el tiempo, ya que solo teníamos una sola fuente de ingresos. Él enseñaba ruso a coreanos y lo veía irregularmente. Y mi bebé y yo estábamos en casa por nuestra cuenta. Y yo también quería trabajar y ayudarlo, ya que él trabajaba de la madrugada hasta la noche y hasta los fines de semana. Yo no podía trabajar como maestra de inglés en Corea, ya que no tenía las certificaciones necesarias. Para ser honesto, yo también pensé que sería genial tener la posibilidad de que ella pudiera trabajar desde la casa. Así que, aunque no creía ni un 50%, tal vez un 5% de que era una oportunidad para nosotros, pero ¿por qué no? Es gratis después de todo. Así es. Registrarse es gratis y fui invitada a chats grupales, en donde aprendí más sobre otros socios quienes eran muy activos en el negocio. En esos tiempos, Atomy Rusia recién estaba empezando y comenzamos a tener materiales en ruso disponibles. Eso me hizo pensar que era necesario tener Atomy en Kazajistán, nuestro país. Había planes para tener una apertura de Atomy en Kazajistán, pero no nos dieron una fecha exacta. Y decidimos ser parte de la apertura. Por varios meses trabajamos con socios en Kazajistán. Aunque ellos no podían obtener ingresos todavía, sin embargo, todos compartimos la visión de que podíamos ser exitosos aquí. Después de la apertura de nuestra sucursal, nuestros líderes alcanzaron muchas maestrías, desde Sales Master hasta Diamond Master. Nosotros nos convertimos en los primeros Sharon Rose Masters en Kazajistán. Bueno, ¿por qué yo empecé este negocio? Al principio, pensaba que los negocios multinivel no eran para mí y que tal vez podría ser un buen pasatiempo para mi esposa. Pero cuando vi lo duro que ella estaba trabajando y después de probar los productos por algunos meses, realmente sentí la calidad y los resultados de los productos. Me convertí en un ejemplo del uso de los productos. Empecé a creer en la compañía y en su calidad y empecé a investigarla. Para ser honesto, estaba buscando información para convencerme y parar de hacer este negocio en serio. Es una compañía multinivel al final, ¿cierto? Debería haber un aspecto negativo. Pero mientras más investigaba, más me daba cuenta de lo diferente que era esta compañía. Yo vi demasiados videos y escuché las opiniones de muchos. Y me di cuenta de que esta compañía era, de hecho, realmente una oportunidad dorada para mí. Si no puedo ser exitoso aquí, probablemente no podré serlo en ningún otro lugar. Así es como tuve una visión clara de que en esta compañía obtendría grandes resultados. Porque todo está establecido, para mi éxito, por la compañía. Y no necesito inventar nada, solo necesito compartir las buenas nuevas y contarle a otros sobre esta compañía. Además, pueden unirse ahora. Es el momento perfecto, ya que Atomy se está expandiendo globalmente y está conquistando mercados extranjeros. Las posibilidades son infinitas. Y aunque ustedes también pueden ser exitosos, si se unen años después, ahora pueden hacerlo mucho más rápido. Es por eso que paré todos mis otros negocios en Corea. Cerré todos mis proyectos y empecé mi negocio Atomy seriamente. Una de las cosas que Vladimir me dijo, una vez que empezamos Atomy seriamente, fue que deberíamos convertirnos en Sales Masters lo más rápido posible. Nos convertimos en Sales Masters en nuestro quinto mes, marzo del 2019. Seguimos manteniendo nuestra maestría regularmente y nos convertimos en Sharon Rose Masters el verano siguiente. Antes de Atomy, siempre estaba preocupada del mañana, del cómo sobreviviríamos el mes que viene. Es por eso que estaba buscando oportunidades, sean de negocios o de trabajo. Atomy ha sido una gran oportunidad para mí y para todas las mujeres que tienen hijos y pueden trabajar en línea. Pueden contactarse con amigos, socios y familia de todo el mundo. Hay mucha comunicación debido a que nuestro trabajo es sobre conversar y estar en línea. No pudimos juntarnos en persona con nuestros socios en Kazajistán cuando vivíamos en Corea. Así que solo los conocíamos en línea. Unos meses después, volvimos a nuestra ciudad natal de Alma Ata y nos reunimos con todos nuestros socios. Fue un día muy especial y maravilloso. Tuvimos un gran seminario liderado por nosotros, el cual fue un gran éxito y se ha convertido en un evento histórico. Atomy es sobre las personas. Uno se da cuenta de eso después de hacer este negocio por años. No es solo sobre ustedes mismos, es sobre su familia y otras personas con quienes se comunican y a quienes pueden ayudar para alcanzar el éxito juntos. Entonces, ¿por qué empecé Atomy? Yo he recibido muchas invitaciones a compañías multinivel en mi vida, pero las he rechazado todas. Porque siempre pude encontrar por lo menos cinco razones para no hacer este negocio. Sin embargo, no pude encontrar ni uno solo en Atomy. Tal vez al principio, pero eso fue debido a que no entendí el plan de marketing, lo maravilloso que este es y su simpleza. En el plan de compensación de Atomy recibimos lo que merecemos. Y cuando logramos tener buenos resultados, nosotros contribuimos a la distribución de las ganancias para todos los socios de Atomy Global. Esta contribución es muy importante, porque los principiantes, como fuimos en el pasado, pueden obtener buenos resultados y ganancias considerables. En este negocio, nadie pierde nada, porque no hay riesgos. Tal vez esta fue la razón principal por la que empecé este negocio. Porque al liderar a otros hacia el éxito, sé que no todos podrán ser exitosos. Sin embargo, también creo que nadie perderá nada. La compañía no le pide nada a la gente. Registrarse es gratis, no hay cuotas de pedidos mensuales y no tienen que comprar una gran cantidad de productos al mes. Además, si obtienen un rango de maestría, esa maestría será suya para siempre, hasta que obtengan una maestría más alta. Estas condiciones son muy favorables para nosotros como distribuidores de Atomy. Es por eso que puedo invitar a todos a este negocio. Puedo asegurarme que mi relación con esa persona no empeorará a menos de que haga algo equivocado. Otra razón es el principio de la compañía de calidad absoluta y precio absoluto. ¿Qué significa esto? Significa que proveemos productos de alta calidad a precios muy buenos. Actualmente, nadie en el mercado puede competir con nosotros porque los productos con calidad similar son mucho, mucho más caros. Es por eso que nuestros productos son productos de excelencia en el mercado. Esa es la razón por la que no promovemos mucho nuestros productos, porque la gente puede comprarlos y nosotros solo los recomendamos. Bueno, nuestro negocio no es sobre vender y explicar cosas complicadas sobre los productos. Se centra más en la recomendación. Usamos los productos y los recomendamos sinceramente a otros si realmente nos gustan. Porque si les gusta algo, si aman algo, es fácil y cómodo recomendarlo a otras personas. Ese es el punto fundamental del negocio Atomy. Otra razón es el sistema absoluto. ¿Qué es el sistema absoluto en Atomy? Es un sistema de un servidor global unificado para todos los socios del mundo. Esto funciona perfectamente y todas las compras de personas a través de todo el mundo en sus líneas contribuyen a su éxito y al éxito de todos y cada uno de sus socios. Cuando me di cuenta de todo esto, entendí que esta es una gran oportunidad para mí y mi familia. Aquí puedo alcanzar el éxito y hacer realidad mis sueños. Aquí puedo empezar a vivir una vez más y no solo sobrevivir. Aunque me di cuenta que sería difícil ganar dinero rápidamente. Yo no estaba buscando eso de todas maneras. Estaba buscando una fuente de ingresos de por vida y así proveer a mi familia, estar junto a ellos y ser feliz una vez más. Cuando nos mudamos a Corea, yo estaba interesada en los cosméticos debido a la influencia de amigos, familia y del internet. Empecé a probar todas las marcas disponibles, pero como habían demasiados, empecé a consultar blogueros para saber cuáles eran los productos que les gustaban. Pero me di cuenta de que existían categorías como productos en masa, premium y de lujo y que mi piel era sensible y no debía usar productos manufacturados en masa, sino los de premium o de lujo. Sin embargo, tenían precios muy altos y no podía darme el lujo de comprarlos. Me di cuenta de que los productos Atomy eran perfectos para mi piel y mi piel empezó a mejorar más y más y mucha gente me daba cumplidos. Y cuando le contaba a la gente que gastaba mucho menos en Atomy, ellos se sorprendían y empezaban a probar los productos cosméticos. Ellos mismos no recibimos casi ningún comentario negativo y a la gente le gustaba usualmente los productos al probarlos. Es muy importante que sus consumidores prueben los productos, tal como es explicado en las clases Atomy que tienen en sus centros. Pararán de dudar de esta marca desconocida y se enamorarán con la calidad y el precio. También estaba muy preocupada de mi salud después de dar a luz a mis dos hijos. Empecé a buscar vitaminas en los centros comerciales coreanos, pero había demasiada variedad y era estresante comprar vitaminas específicas. Gastaba mucho tiempo leyendo las reseñas de ciertos productos y cuando conocí a Atomy, todo se volvió mucho más fácil, porque sabíamos que los productos eran de la mejor calidad posible en su rango de precio. No había de qué dudar. Compramos los productos que necesitamos del sitio en línea de Atomy y siempre estaba satisfecha con los efectos de los suplementos de salud. Comparado con los productos de otros sitios, yo estoy absolutamente segura de que los de Atomy son mejores. Siento más energía y mi piel ha mejorado muchísimo. Confiamos en Atomy con todo nuestro corazón y vemos los resultados en nuestros socios y consumidores, asegurándonos cada vez más de la calidad. Por supuesto, el precio asequible es un gran bonus. Con Atomy, ustedes definitivamente pueden parar su búsqueda de productos de calidad. Solo deben reemplazar todos los productos en su hogar comprándolos en el sitio web de Atomy y así obtendrán un gran valor agregado. No se estresarán por dónde comprar ciertos productos si compran de Atomy y saben que será de la mejor calidad posible en su rango de precio. Es una gran oportunidad para madres como yo trabajando en línea y cuidando a sus hijos al mismo tiempo. Ayudarán a sus esposos y hacer juntos el mismo negocio es una idea genial. Como pareja, ustedes trabajarán como un equipo separando los roles que tienen en el negocio. Juntos somos más fuertes. Y siempre comento que hemos estado en el negocio Atomy por cinco años. A pesar de haber empezado en el 2018 y tener solo dos años y medio en Atomy, siempre digo que tenemos cinco años en el negocio debido a la suma de nuestra experiencia. Gracias a eso, somos Star Master y miembros del Club de Líderes Royal. Estamos muy agradecidos con Atomy por haber hecho realidad nuestros sueños. Permitirnos trabajar juntos y darnos tiempo libre con nuestra hija. Podemos asegurarnos que el día de mañana será un día feliz y maravilloso. Cuando amamos nuestro trabajo, a nuestros socios y pasar el tiempo viajando juntos, teníamos un sueño que anotamos en nuestro escenario de vida. Comprar nuestra casa propia. No sabíamos dónde y consideramos Corea del Sur o Europa. Decidimos que tener primero un apartamento en nuestra ciudad natal sería una buena idea, ya que podemos comprar apartamentos en otras partes después. Hemos hecho realidad ese sueño este año y compramos un apartamento en nuestra ciudad natal de Almaata. Estamos muy felices y también es una gran motivación para nuestros socios, ya que pueden contarle nuestra historia a sus amigos y familia. Pueden darse cuenta de que Atomy de verdad hace los sueños realidad. ¿Qué es lo que significa ser parte del Club de Líderes Royal? Significa que nuestro ingreso mensual es de más de 15 mil dólares. Recibimos mucho más dinero en comparación con el pasado y, por primera vez en nuestras vidas, amamos de verdad nuestro trabajo. Además, sabemos que esto es sólo el principio, que estamos empezando a crecer y que nadie puede parar ese crecimiento. Estamos expandiéndonos globalmente, fomentando líderes en todos los países del mundo. Y lo más importante es que nos hemos dado cuenta del gran equipo que tenemos y que nuestros socios también están cambiando sus vidas, obteniendo el monto de dinero más grande de sus vidas. Esto también es sólo el comienzo para ellos y esta historia será duplicada y expandida infinitamente. Porque estamos seguros de Atomy y de su plan de 100 años de expansión y crecimiento. Tal como mi esposa les ha contado, Atomy no es sobre el dinero, sino sobre la gente. Porque cuando piensan en la gente, cuando ayudan a sus socios, cuando los ayudan como los padres ayudan a sus hijos, con sumo cuidado y sin considerar lo que podrán ganar de ellos, solamente pensando en lo que pueden darles, Si piensan de esa manera, su equipo, su estructura y sus socios crecerán con su máximo potencial. Hasta pueden obtener mejores resultados en menos tiempo. Muchos nos preguntan cuál es el secreto de nuestro éxito. Eso me hace pensar mucho en ello, porque en nuestro caso es uno interesante. Ya que hemos entrado al Club de Líderes después de sólo un año haciendo el negocio Atomy, y al Club de Líderes Royal después de dos años, nos convertimos en Star Masters después de 19 meses haciendo nuestro negocio Atomy mucho más rápido que otros. ¿Cuál es el secreto de nuestro éxito? Algunas veces pienso que hubo muchos secretos, que muchas estrellas tuvieron que alinearse para que tuviéramos este resultado. Nosotros no tenemos experiencia en el negocio multinivel ni en negocios, y cuando empezamos Atomy yo sólo tenía 30 dólares en mi cuenta bancaria. Actualmente estaba casi en la quiebra, pero cuando reflexiono sobre cuál es el secreto de nuestro éxito, obviamente son nuestros socios y el valor del negocio Atomy. Nosotros creíamos en el valor del negocio Atomy, en sus lemas, en compartir realmente la visión y el espíritu. Hicimos todo lo posible para nuestros socios. Nuestro éxito es el resultado de un gran trabajo en equipo, y gente genial también se unirá a sus equipos. Su rol como líder es crecer, tener un crecimiento constante y mostrar el camino al éxito a sus socios. Trabajen, enseñen y capaciten. Ayúdenlos a convertirse en grandes líderes. Piensen de una forma global, teniendo sueños grandes, expandiendo la estructura de su equipo a lo largo de todo el mundo. Tenemos socios y líderes en nuestro equipo que tuvieron que cerrar sus negocios debido a la pandemia. Para ellos, Atomy era una fuente adicional de ingresos, solo un pasatiempo. Pero la pandemia nos ha mostrado que debemos tener un negocio en línea. Es importante tener una presencia en línea, ya que la pandemia ha acelerado muchísimo los cambios. Atomy es el negocio perfecto si deben hacer uno en línea. No tienen que preocuparse de la logística o de la calidad de los productos. La compañía se encarga de esos gastos. Y nuestro trabajo es solo compartir con el mundo, con la gente a su alrededor, acerca de esta maravillosa compañía. Acerca de esta gran oportunidad para ganar mucho dinero haciendo lo que aman. Recomendando productos de buena calidad a la gente a su alrededor, ustedes estarán cambiando sus vidas y haciendo realidad sus sueños. Nuestra vida ha cambiado drásticamente trabajando los últimos tres años en Atomy. Somos personas diferentes y también vemos la vida de una manera diferente. Ahora siempre estamos sonriendo, somos felices y sabemos que nuestra hija atenderá la mejor universidad disponible. Podemos proveer para ella, para nuestros padres y para nosotros mismos también. Gracias a Atomy empezamos a soñar una vez más y estamos seguros de que podemos ayudar a muchas personas. Podemos ayudar a todos nuestros socios como sea necesario y también podemos ayudar a otros en el mundo, especialmente a los niños. Esa es una de nuestras metas principales en Atomy, poder contribuir a la sociedad y ayudar a niños en todo el mundo. La caridad es nuestra meta, la cual también fue incluida en nuestro escenario de vida. La razón por la que nos preocupamos por la caridad es debido a que muchos nos ayudaron con nuestra hija. Nos hemos dado cuenta de la importancia de la caridad en nuestras vidas y queremos convertirnos en Imperial Masters para ayudar a los más necesitados, especialmente a los niños. También tengo preocupaciones sobre las alergias y el medio ambiente y apoyo a la campaña de Blue Marine de Atomy con todo lo que puedo. Es muy bueno que la compañía esté pensando 100 años en el futuro, usando tecnología adecuada, cuidando el medio ambiente y creando productos más ecológicos. Todos pueden ser exitosos en Atomy, porque el sistema fue creado con ese propósito. Sin embargo, no todos serán exitosos, porque deben tener mucha fuerza y sabiduría para seguir adelante, para creer con su corazón y poder visualizar el futuro. Les deseo mucha suerte y una clara visión del camino que tienen por delante. Si pueden visualizar y creer, en el camino al éxito podrán lograrlo. Es fácil descuidar su negocio Atomy al principio, pensando que es solo otro proyecto multinivel, pero espero que tomen su tiempo para aprender sobre lo que la compañía les está ofreciendo y para los que están buscando una buena oportunidad de crecer globalmente, el primer paso es aprender todo sobre la compañía y los líderes. Conversen con sus patrocinadores y háganles preguntas. No ceden por vencidos en Atomy. El miedo proviene de lo desconocido y, para prevenirlo, deben seguir en movimiento. Esperamos que nunca se detengan y que crezcan su linaje globalmente, teniendo una gran confianza en ustedes mismos, deseando que sus socios crezcan y se conviertan en Imperial Masters. Ámense a ustedes mismos y a las personas a su alrededor. Crean en su éxito y en la compañía. Compartan su visión con otros y nunca se den por vencidos. Si tienen una meta, todo será mucho más fácil. Así que establezcan sus metas y avancen hacia ellas. Muchas gracias, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.